Bueno, qué gusto recibir en Desayunos Informales a Pablo Cohen, periodista y escritor ahora de este libro que va a salir el próximo viernes, todo un país detrás. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Una expedida tan inhóspita, además. No, es un placer. Victoria, Coco, Lucía, un placer. ¿Cómo surge la idea de este libro? Bueno, yo estaba, había terminado los dichos del contador, que lo vine a presentar acá con Patricia Damiani y estaba con un par de ideas en la cabeza, pero de repente me di cuenta de algo bastante evidente que es que el Gach se convirtió en un símbolo del Uruguay, mucho más allá de la ciencia y que en un momento la gente buscaba al Gach como quien busca una especie de padre o madre consejera. Sí, sí, como un gurú, ¿no? Exactamente, que había un componente emocional ahí. Entonces, esto coincidió con que se estaba retirando del diario, yo, este es mi décimo libro, el sexto con el diario, se estaba retirando Ana Quesada, que es una socia y una entrañable amiga y yo quería que el último libro que ella hiciera conmigo fuera verdaderamente, tuviera una importancia simbólica. Y bueno, al notar eso, traté de convencerlos, Coco. Traté de convencerlos, no fue fácil, fue mucho más fácil convencer a mucha otra gente famosa que ha entrevistado que a ellos y, por supuesto, desde el principio tuve claro que yo no iba a entrevistar a mi padre. Lo entrevistó Patricia Colesnikov, que es una gran periodista y escritora argentina, editora de cultura de Clarín. Y el resto, bueno, se fue formando con la colaboración de Plumas Especiales, Carlos Pagni, Julio María Sanguinetti, el poema divino que les hace Raúl Castro, Gerardo Caetano, Ana Ribeiro, Conrado Stoll y el corazón del libro, que te diría que son las entrevistas. Y no fue fácil porque por su perfil bajo, ¿no? Porque no querían tomar notoriedad. No, ellos tienen perfil muy bajo, Lucía, han, este, digamos que tienen una notoriedad que nunca han buscado, ¿no? Claro. Es como que se convirtieron en Beatles involuntarios. Claro. Y el que tiene perfil más bajo es Fernando, un tipo divino, y el que empujó para que el libro saliera fue Rafael. Fue Rafael. Y bueno, el corazón es una entrevista larga a ellos, hablando de ciencia, hablando de cómo fue esta interacción con la política, por eso se llama Todo un país detrás, que es un título que me presta Jaime Ross, el gacho en los 450 días en que la política redescubrió a la ciencia, y hablan de todo lo que la gente quiere saber respecto del futuro, respecto de lo que ha sucedido, de la relación con el gobierno, de cómo se fueron, cómo llegaron, y también hay entrevistas a ellos separadamente en la que hablan, yo digo, del lado B de la ciencia, o sea, hablan como individuos, como esposos, como padres, como hinchas de Nacional y de Peñarol, por decir, el lado B. Así que están las dos partes cubiertas y cegó mucho trabajo, fue muy largo, pero quedé conforme. Y cómo les pegó también a ellos este momento, no solamente a nivel científico, ¿no? Bueno, ese punto es muy importante porque es un libro mucho más emocional que cerebral, ¿no? Y ellos hablan de cómo se sintieron desde que los nombraron, desde que se creó el GATS, con todas las presiones que sufrieron de todo el mundo, con todo ese reconocimiento al que aludía Lucía, y al que no estaban acostumbrados, y por supuesto hasta el momento final, porque el libro iba a salir en diciembre del año pasado, después ellos pidieron postergarlo por el aumento de casos, y cuando lo pusimos con Ana, con el diario, que ya de paso le agradezco a ella, a Carla Salvador y a Guillermo Sheca, a todo el equipo, bueno, cuando lo pusimos para julio, no teníamos la menor idea de que el GATS se iría. Ellos mismos no sabían que se iban a ir, y ellos mismos habían pedido para irse antes. O sea que una serie de casualidades. ¿Pudiste conversar entonces del cierre? ¿Cómo? ¿Pudiste conversar sobre el cierre de su participación, de la cual mucho se ha hablado? ¿Con qué sensación se van ellos? Bueno, ellos hablan en profundidad de eso en el libro. Pero para dar un adelanto, Lucía, digamos, Rafael dice que de repente no era el mejor momento para irse, pero era el mejor momento dadas las circunstancias, y lo argumenta. Y en eso, ahí se da un diálogo muy lindo entre los tres, en el que mezclan emociones, mezclan balances de lo que ha sido toda esta etapa, y hablan con el corazón abierto, y yo digo que la relación de ellos tres ha sido muy importante para responder esta pregunta que hacía Lucía. Porque la relación de ellos tres ha crecido. No quieren usar la palabra exponencial porque son técnicos y son rigurosos, pero por lo menos de manera matemática, dicen ellos. Porque mi padre y Rafael eran amigos, ya eran amigos. Fernando y Rafael también eran amigos. Y Rafael y mi padre se hicieron más amigos en el proceso, y Fernando, que no conocía a mi padre, ellos dos se hicieron más amigos. Y ver esa interacción, cómo creció eso, yo digo que les hizo bien a ellos como personas, hacerse amigos, le hizo bien al gache en general, porque yo digo que son 58 héroes, no tres. Y como consecuencia, le hizo bien a la sociedad. Pablo, ¿qué hizo mal, se hizo mal a nivel institucional, y qué hicimos mal como sociedad? Bueno, yo creo que eso lo tiene que responder la propia sociedad. Lo que puedo hacer es darte mi opinión personal basada en lo que hablé con ellos y en este trabajo tan largo. En un momento, Conrado Stoll, que escribe un artículo muy importante para el libro, Conrado Stoll es un gran neurólogo argentino, y Carlos Pagni, el columnista de La Nación, ponen la lupa sobre esto. Y lo plantean de una manera, si querés, contraria. O sea, van al mismo punto, pero empiezan desde otro lugar. Que es, estando al lado de Uruguay y de Brasil, Victoria, lo curioso es que no nos haya tocado lo que nos tocó hasta hace poco tiempo, antes. Estábamos al lado de dos países rojos. Eso es lo primero que hay que decir. O sea que, lo que Uruguay logró durante la primera parte de la pandemia fue un poco milagroso y tuvo mucho que ver con que el gobierno citara al gache, con la decisión del presidente, con la idea de Hugo Odicio, presidente del BPS, y por supuesto con el trabajo del gache. Después, yo creo que Rafael ha dicho con razón que hubo un relajamiento general. Y se ha hablado mucho del documento del 7 de febrero. A mí me parece un poco injusto, ¿no? Porque yo estoy seguro de que si te pido una canción de los Beatles, no me decís solo Here, There and Everywhere, me decís 90. Bueno, lo que pasa es que fue como un documento donde, de alguna manera, se da un quiebre también en el relacionamiento con el gobierno. Exacto, pero mirá, eso que decís es muy interesante, porque son 90 documentos. Yo no digo que tengan todos la misma importancia, yo digo que en todos pusieron el mismo corazón y el mismo rigor esos. Ese es muy importante y además es progresivo, o sea, da una serie de opciones para que el gobierno adopte en función de los casos. O sea, que realmente es muy completo, es breve, conciso. Y ahí el gobierno decide no tomar algunas medidas. El gache nunca habla de lockdown, eso creo que es bueno aclararlo, pero nunca habla de lockdown, habla de restringir la movilidad. Pero creo que hubo un proceso virtuoso en este sentido en relación a lo que decía Lucía. El gache mantuvo siempre la autonomía científica respecto de la política. Esa fue una condición que puso Rafael Rady y que la política íntegramente, no digo el gobierno, toda la política, respetó. Entonces... Hasta cierto punto, ¿no? No, no, la autonomía se respetó. Lo que vos decís que de repente no se cumplió son algunas medidas. No, 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 lo que digo es que creo que eso sucedió. Me parece que en cierto punto se da un quiebre donde algunos actores políticos empiezan a cuestionar... Ah, ok. Ahora sí. ...que las decisiones estaban tenidas de cierta visión ideológica. Ahora sí. Y ahí me parece que se empieza como a amarrar la cancha. Sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que no son representativas ni del sistema político en general, ni de la tradición republicana del Uruguay. Creo que esa especie de fanatismo no tiene nada que ver con la tradición nacional. Cuando escribo en perfil yo siempre digo que en Uruguay el peronismo no tiene cabida ideológicamente en ningún partido. Quiere decir que no tenemos kirchneristas. Cuando digo kirchneristas no hablo de política, hablo de ideológico, de esa cosa tan intransigente. Y bueno, hay algunos actores políticos que han actuado como barrabrabas. Pero no creo que sean representativos, Lucía, del sistema en general. Y a lo que yo apuntaba, estoy de acuerdo con vos, pero a lo que yo apuntaba es que en general, en general, el sistema ha sido respetuoso de esa autonomía y ha sido muy elogioso respecto del GACH. Los han homenajeado en la Asamblea General, ahora quieren homenajearlos de nuevo. Y me parece que la sociedad civil, que es a la que el GACH ha dirigido su trabajo y es de lo que más habla el libro, y por eso creo que es de interés, bueno, la sociedad civil ha reconocido muchísimo el trabajo del GACH. ¿Vamos a volver a...? ¿Hablan algo de si vamos a volver a esa normalidad que tanto añoramos? Bueno, eso también tiene que ver con lo que planteaba Lucía recién, porque son cosas muy concatenadas. Hablan mucho de eso, porque eso depende de varias cosas, ¿no? Es multifactorial, depende de cuán estresado esté el sistema de salud, de cómo mejoremos en función de la vacunación y de las medidas que tome el gobierno, y de la actitud de cada uno. Y hablan, hablan, si te tuviera que dar un adelanto, Victoria, lo que diría es que lo que dicen ellos es que la nueva normalidad, pero digo nueva porque empieza ahora, no estoy hablando de lo que se llamó nueva normalidad, va a tener elementos de lo que se llamó nueva normalidad y lo que se llamó vieja normalidad. O sea, no va a ser la vieja normalidad en la que estemos todos felices de tapabocas y abrazándonos, pero tampoco va a ser eso tan duro que como sociedad vivimos y que todo el mundo vivió con tantas muertes, tanta tristeza, tanta máscara, tanta incertidumbre. Y bueno, es probable que esto se convierta en una enfermedad endémica. Eso es lo que dicen ellos. Explican por qué, explican cuándo y cómo podría esa enfermedad endémica ser más agresiva y cuándo la vida se normalizaría. Yo no te digo del todo, pero sí se parecería más a la vieja. Y todo eso está explicado en profundidad. Este libro también, perdón, Coco, es una forma de darle la importancia a la ciencia que te parece o que sentís que tiene que tener nuestro país. Sin dudas, sin dudas. Hay un segmento, quizá no sea el más importante, porque los más importantes son las entrevistas a ellos, las entrevistas a la calle y a Delgado y los textos especiales en los que ella hable. Pero hay un segmento que se llama testimonios, en el que habla gente de la sociedad civil de todos los ámbitos, desde María Noel Richeto hasta Pablo Biersi, Diego Forlán, Julio Boca, Pilar Moreno. Y ahí Carlos Batiani habla de esto, por lo que me preguntas. Y es muy importante, creo yo, porque es una visibilización de la ciencia en un contexto muy negativo, muy negativo, pero visibilización al fin. Entonces, llegamos a ver algo que nunca habíamos visto y vemos la potencia que tiene la ciencia uruguaya, la vemos. Y en este libro queda totalmente explicitada porque se habla con la mayor imparcialidad y el mayor rigor posible, Lucía, del aporte que la ciencia ha hecho durante estos 14 meses. Después la gente puede pensar lo que quiera porque para eso estamos en una democracia republicana. Pero se habla y se demuestra que la ciencia actuó con lealtad, que la ciencia uruguaya hizo cosas bastante milagrosas. Porque no digamos solo el GACH, tenemos Eira Ola, tenemos a Pilar Moreno, tenemos a Moratorio, desarrollaron el test de PCR, no había acceso a los reactivos en el mundo y lo desarrollaron acá y pudimos hacer una gran cantidad acá en el Uruguay cuando todos sabíamos lo importante que era testear. O sea que la ciencia en general, y por supuesto dentro de la ciencia algunos científicos notables, llegó a un lugar extraordinario, la gente ahora lo sabe. Y con el conocimiento internacional. Sin duda, es decir, que Gonzalo haya tenido este premio en la revista Nature, que mi padre haya sido presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, que Rafael sea nominador al Nobel y esté en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que Fernando con el perfil bajo que tiene, que yo digo que ojo, que no es ni siquiera Harrison, menos Ringo Starr, a veces es McCartney, el señor Paganini, el doctor Paganini es doctor de Caltech y postdoctor del MIT y tenía una cátedra, lucía en UCLA de California, y vino al Uruguay en plena crisis con su esposa porque quiso. Entonces, estos héroes uruguayos, y yo mencioné algunos, hay muchos más, hicieron todo desinteresadamente y sin buscar notoriedad para que estuviéramos mejor, para que hubieran menos muertes, para que no se saturaran los CTI. Y todo eso queda totalmente explicitado en el libro, queda explicitado gracias al trabajo de las plumas especiales, gracias a lo que hizo Patricia Kolesnikov y gracias a la generosidad de ellos que hablan, creo yo, de una manera muy infrecuente, igual que hablan de una manera infrecuente el presidente y Álvaro Delgado. Hoy decías que no solamente son esos tres, sino que hay 58 que conforman. También aparecen en el libro. Y por otro lado, el libro, a la hora del que lo va a recibir, el que lo va a leer, ¿es esperanzador? Yo creo que el libro es muy esperanzador y muy emocional. Es un libro que tiene mucho más que ver con las emociones que con la ciencia, pero habla mucho de ciencia. Es como viste Million Dollar Baby de Clint Eastwood. No es una película de boxeo, es una película de amor que trata sobre boxeo. Esto es lo mismo. Es un libro emocional que trata sobre ciencia. ¿Y lo primero que fue que me olvidé? Lo primero era, sí, no solamente eran tres, sino 58. Exacto. Y aparecen algunos trodatos. Sin dudas. Bueno, Fernando Paganini habla con mucho más entusiasmo de su equipo que de él mismo. Creo que eso contesta mucho a tu pregunta. Él empieza a María Inés Fariello, empieza a Mordechi, Ferragut, y los nombra y habla como quien habla de sus héroes. Eso es muy impresionante, habla mucho de lo que quiere decir Fernando como persona, lo que es él como persona. Ellos todo el tiempo me dijeron, el Gatch son todos estos. Bueno, habla de la figura que son ellos que lograron reclutar a 55 especialistas de distintas áreas que quieran, si estoy, si acepto, trabajar honorariamente sin descanso. Exactamente, Lucía, nadie les dijo que no. Y te voy a decir algo, esto que decís vos y que decía Coco, me hace acordar al título del corazón del libro, que es una entrevista a ellos tres, en la que habla mucho de los otros 55, y el título es Nosotros tres solos no somos nada. Claro. Y entonces esa sensación colectiva de que acá no somos tres cracks y los demás son de relleno, sino que no hubiéramos hecho nada sin los otros 55, esa sensación está, te diría, en el libro de manera omnipresente. Y que se dio durante estos 14 meses, porque uno hablaba con cualquiera de los integrantes del Gatch, estos 55 científicos, y siempre había un respeto muy generalizado sobre los tres directores generales, vamos a decir, y sobre lo que opinaba el Gatch en general, como no salirse de la línea de, bueno, esto se opina de forma general, esto es a nivel personal, como un respeto hacia la palabra general. Ahí hay un mérito de ellos tres en la coordinación y hay un mérito de todos los integrantes, porque, claro, uno ve como espectador, como colega, ¿no? Es muy difícil un grupo humano tan grande que se mantenga. Es muy difícil, pero, digo, ponés la tele y ves a Mónica Pujadas, ¿no? Ves a Pablo Mucci, son un lujo, son un lujo. Y en el Gatch son todos uno más. Digo, está bien, hay tres coordinadores, porque si fuera toda una asamblea no funcionaría, pero son médicos y científicos, porque hay estadísticos, hay físicos, hay médicos clínicos de las más variadas especialidades, hay nurses. Bueno, todos, cada uno en lo suyo es espectacular, pero todos tuvieron la humildad de decir, ok, esta es la selección uruguaya, me llaman y estoy, y además si tengo que figurar, figuro, pero no estoy para figurar, estoy para otra cosa, ¿no? Pablo, ¿por qué no quisiste entrevistar a tu padre? Porque, por dos cosas, es una linda pregunta. Primero, por ética. En el Uruguay somos muy especiales con ese tema, además. Igual. Y no me parecía ético. Porque, además, mi padre tiene tantos méritos, y yo no empecé ayer tampoco, que no iba a faltar quien dijera que tuve acceso especial a información a la que nunca tuve acceso. Mi padre es lo más discreto que hay. Yo siempre cuento que mi mejor amiga lo consultó, le digo cómo le fue y dice, pregúntale a ella. O sea, así de discreto es. Así que... Y segundo, porque hubiera sido raro, Victoria, para mí emocionalmente. Claro. Mi padre es un gran padre, un gran esposo, un gran suegro, y es uno de mis mejores amigos. Con mi padre hablamos de madrugada, de mañana, me llama para ver cómo estoy todos los días, hace lo mismo con mi hermana Lucía. Entonces, hubiera sido raro. Y, además, me dio el placer de elegir a alguien. Así como cuando vos elegís los textos especiales y te das el lujo de que te diga que sí Raúl Castro, que les hace un poema divino, de que te diga que sí Carlos Pagni, Anita Ribeiro, Sanguinetti, todos los que nombré. Bueno, que te diga que sí Patricia Colesnikov, que es una heroína del periodismo iberoamericano, y le haga una entrevista tan espectacular, donde lo desnuda emocionalmente, para mí fue un lujo. Entonces, yo no lo vi como una limitación, lo vi como un placer, porque gracias a Patricia y como lector, descubrí cosas de mi padre que yo mismo no sabía. Nos tenemos que ir, pero a mí me queda una pendiente. Esta pandemia nos dio a todos, nos atacó diferentes cosas. Algunos creían en la pandemia, otros no. A otros les daban respeto, otros miedo. ¿Ellos sintieron miedo en algún momento? Sin dudas, sin dudas. Vos pensá que este libro sale el viernes 2 de julio. Ellos se fueron hace pocos días, los homenajean el 8 de julio. Empezaron en abril. ¿Te das cuenta todo el tiempo que ha pasado? Un trabajo por tres meses que se extendió. Exactamente, 14 meses. Sintieron miedo, sintieron angustia. Quizá miedo, no en el sentido negativo, pero sí ese miedo humano, es decir, de angustia, mucha angustia. Pero lo que me impresionó es que nunca lo sobrepasó. Y ahí se complementaron, Coco. Yo digo que Fernando, en el libro, es el antihéroe discreto. Una especie de Buda, sabio, retraído, dulce, bondadoso, tierno. Fernando Paganini. Mi padre es una especie de líder emocional, con esa inteligencia emocional tan notable que tiene. Aparte, no por nada es el más viejo, lejos. Y Rafael es un superdotado. Un tipo que le empezás a hablar de agua y a los dos minutos, además, que un ingeniero de alimentos que trabaje en una empresa especializada. Entonces, se complementaron tan bien que todos esos sentimientos, los negativos fueron neutralizados. Y la interacción humana entre ellos, que fue tan linda y tan rica, hizo que de todo lo negativo que existió, porque son humanos y son sensibles, No los paralizara. Exactamente. Les sirviera. Y bueno, habla mucho en el libro, mucho, de lo que fuese su bivaja emocional, que no les impidió actuar con rigor, con patriotismo y con tanta devoción para el país. Pablo, muchísimas gracias por estar. Felicitaciones por el trabajo y felicitaciones por el padre que tenés. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer, como siempre, por otra parte. Un placer. ¿Vamos a la pausa? Pausita, ya venimos. Ya venimos.